El primer y, digamos, me animaría a decir, único mantenimiento que pueda hacer el propio usuario en el domicilio es la limpieza de filtros. La limpieza de filtros, una acción muy básica, que se levanta la tapa de la unidad interior, se retiran las rejillitas plásticas, que es donde el equipo al aspirar el aire del ambiente acumula las partículas de tierra, polvo, la suciedad que haya, y se va acumulando ahí. Entonces el usuario lo que puede hacer es retirar esos filtros, si es una suciedad seca, puede pasar un cepillito de cerda blanda para limpiarlo, o si no, con un poco de agua y detergente, si hay un poco de grasitud que está cerca de una cocina, entonces eso se limpia bien, se vuelven a colocar, se cierra la tapa, y es fundamental para la cuestión del rendimiento del equipo. Porque yo siempre le digo al cliente, para hacer una comparativa, es como que uno quisiera salir a correr y le tape la nariz, no puede respirar. Va a hacer dos cuadras y no puede más. Esto es lo mismo, el equipo al tener los filtros muy tapados, no puede recircular el aire y no rinde lo que tiene que rendir. Exactamente, exactamente. Esta es una acción básica que puede hacer cualquier persona que tenga un aire. Exactamente, sí, sí, por eso te decía, es prácticamente lo único que puede hacer el propio usuario, porque es una acción simple, y que se puede hacer dos, tres veces a la temporada, dependiendo del lugar donde esté instalado el equipo, pero sí, digamos, es el único mantenimiento que puede hacer el usuario, porque ya de ahí más, otro tipo de limpieza o de mantenimiento, ya requieren, por ahí, un poco de conocimiento, algunas herramientas específicas, que no quita que por ahí el usuario lo pueda hacer, pero ya son un poco más complejas. Exacto. ¿Qué es lo que nosotros, bueno, el profesional tiene que hacer anualmente? Bueno, como te digo, lo básico es eso, la limpieza del filtro, y otra de las cuestiones que se tiene en cuenta en cuanto a lo que es limpieza, que muchas veces esa misma suciedad que se adhiere a los filtros, se puede adherir a los radiadores y a la turbina, que es lo que empuja el aire, y eso también hace que merme mucho el rendimiento. Exacto. Entonces, por ahí, como te digo, es muy relativo de acuerdo a los lugares donde está instalado el equipo, el uso que se le da a los equipos, pasa que hay veces que hay equipos que tienen 6 meses de instalado, y tienen una suciedad que parece que hace 20 años están instalados, y te toca ir a revisar aires que hace 10 años que están instalados y están impecables. Exacto. Eso de qué depende fundamentalmente, que tengan mayor o menor suciedad de la ubicación, a lo mejor de la casa, ¿no? De la ubicación de la casa, por ahí si hay incidencia de zonas de mucho campo, donde hay tierra, por ahí si hay, por ejemplo, mucha alfombra, la alfombra despide muchas partículas, si hay animales a las vueltas, pero sí, depende un poco también, y no es lo mismo, por ejemplo, el área del dormitorio, donde tiene una cocina comedor, varía así el lugar donde está instalado y en la zona, digamos, de la ciudad o la región donde uno lo tiene instalado. Exacto. ¿Cuáles son las falencias más frecuentes que ustedes encuentran? Bien, el tema de la suciedad es una, es muy importante, porque como te digo, o sea, pierde mucho rendimiento el equipo con el paso del tiempo, esa misma suciedad que se pega en la turbina, hace que el equipo no empuje la cantidad de aire necesario, y eso también le saca mucho rendimiento, lo mismo que la mura de los filtros, cuando se pasa al radiador, así como se tapa el filtro, se tapa el radiador, y es otro signo, digamos, de que no va a rendir lo que tiene que rendir. Bien, después con el tema de las altas temperaturas, días como estos que hay mucha temperatura ambiente, y si por ahí a veces se suma algún bajón, algún pico de tensión, uno de los problemas más frecuentes es que se queman los capacitores del compresor. El equipo, la unión exterior no arranca porque se queman los capacitores de inicio, que el an arranque al compresor. Entonces, bueno, prende el equipo, marcha, parece que anda todo bien, pero no enfría, pero en realidad no está arrancando la unión exterior. Exacto, exacto. ¿Depende de qué ubicación tenga dentro de la habitación para el normal funcionamiento el equipo? Normalmente, el equipo, salvo situaciones muy complejas o de ambientes que son muy grandes o muy largos, en cualquier, digamos, pared que esté instalado, el equipo enfría el volumen completo del ambiente. No importa si está en la pared sur o en la pared norte, yo digo siempre, el equipo enfría el volumen completo del ambiente. Si hay situaciones donde, por ejemplo, son ambientes muy flacos y largos, si por ahí es conveniente colocarlo donde el flujo de aire sea en la parte más larga, digamos, en los extremos, cosa que el aire corra en la parte más larga. Pero por ahí en dormitorios, cocinas comedoras que no son muy amplias, no infiere, digamos, el rendimiento donde esté ubicado el equipo. Bien, ¿de qué depende la elección del equipo? Y hoy por hoy, ¿qué se está estilando más? ¿Comprar split o todavía seguimos con algunos equipos de ventana? Bien. El equipo ventana, si bien sigue abriendo en el mercado, ya la tendencia es que están desapareciendo. Por ahí muchos lo siguen utilizando, lo buscan por cuestiones de que ya tienen el hueco hecho en la pared y quieren mantener ese espacio. Pero sí, la tendencia es que el equipo de ventana vaya desapareciendo. ¿Por qué? Porque el split es mucho más silencioso, tiene versatilidad de instalación. Por ahí hay lugares donde las paredes no tienen mucha alternativa de salida exterior. El split te da una cierta versatilidad. No se puede hacer cualquier cosa, pero sí te da mucha versatilidad. Pero el cambio principal en estas últimas temporadas se dio con el split convencional y con el salto de tecnología del inverter. El inverter, ¿qué es lo que hace? En vez de parar y arrancar el compresor, como lo hace un split convencional, cuando llega la temperatura que uno tiene programada, el compresor corta y vuelve a arrancar. El mayor consumo de cualquier motor se da en el arranque. Entonces, el split convencional es denominado on-off porque paran y arrancan. El consumo es mayor por ese motivo, porque para y arranca y son muchos arranques que tienen el compresor. El inverter tiene un sistema electrónico con plaquetas que lo que hace es regular la velocidad. En vez de parar el compresor, merma la velocidad de marcha. Entonces, el compresor no para, solamente baja las revoluciones de marcha. No lo hemos testeado nosotros, pero los fabricantes indican que es hasta un 30-35% más económico en el consumo de corriente y lo que hace también es que es mucho más eficiente. En los rangos de temperatura, nosotros programamos el equipo a 24 grados. En un split convencional, es muy probable que la curva de temperatura se pase a 25-26 y empiece a arrancar. Cuando enfría, capaz que en vez de cortar a 24, se pasa a 23-22 y vuelve a retomar. El split inverter lo que tiene es eso, es mucho más parejo y más estable la temperatura. No tiene esos picos de temperatura. Eso por un lado, en cuanto a la diferencia de tecnología que hoy se ve. Y después, para el momento de comprar un equipo, lo que se tiene que tener en cuenta, primero en principal, son las medidas del ambiente, el largo por ancho y la altura, o sea, el volumen completo, los metros cúbicos. Eso siempre se multiplica por un coeficiente que varía de acuerdo a las zonas del país. Nosotros, en nuestra zona, zona centro del país, se estila en un valor de 60. O sea, los metros cúbicos del ambiente por 60. Eso nos daría una cantidad estimada de frioría. Pero, dependiendo si es un dormitorio, una cocina-comedor o un quincho, por ejemplo, si hay mucha superficie vidriada, si hay elementos que harían mucha temperatura, se calcula una adicional por cantidad de personas, como te digo, por la incidencia de sol de los ambientes, si tienen planta alta arriba o no. Hay un montón de factores que influyen para que un equipo pueda estar bien o mal dimensionado. Exacto. Estaba pensando que en estos días, sobre todo en estos últimos días, las personas cada vez más están agregando a otros ambientes un aire acondicionado. ¿Qué relación tiene con la instalación eléctrica de la casa esta cuestión? Sí, sí. Paso fundamental, que lo íbamos a aclarar ahora. Yo siempre digo a los clientes cuando me preguntan, che, tengo que instalar un aire. Yo digo siempre, la instalación eléctrica es igual o más importante que el equipo en sí. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos desde situaciones que tal vez te va a saltar una técnica porque la sección del cable es muy fina, hasta ha pasado casos de incendio. Cuando los cables son muy finos, el consumo es tan grande que empieza a levantar temperaturas y tal vez dentro de la instalación eléctrica no están tomados ciertos recaudos de protección, el cable empieza a levantar temperatura y se incendia. Y como te digo, puede pasar desde una pavada que te salta una térmica o se te corta la luz hasta correr riesgo de incendio. Entonces, la instalación eléctrica es fundamental. Cuando uno pretende instalar un aire acondicionado, no solo tiene que evaluar el equipo que va a comprar las frigorias, sino que la instalación eléctrica sea adecuada para el equipo que va a comprar. Y como decías vos, si ya tenés otros equipos instalados en la casa, hacer una revisión general, si la bajada exterior es suficiente para tanta demanda eléctrica, si el cableado interno es acorde a la demanda eléctrica, porque muchas veces pasa que dentro de la misma casa, en una sección, hay cable de 4 milímetros y vos decís, uh, está bárbaro. Resulta que algún día habían hecho alguna refacción y le agregaron un pedacito de 1,5, que nos ha pasado, vos en la caja donde vas a colocar el aire tenías 4 milímetros, resulta que en otra sección hay un milímetro y medio, entonces hay que hacer una revisión general. Y eso es importante que lo haga gente también que esté capacitada para eso. Exacto.